Subimos a una estupa y este es el paisaje que hay acá, es precioso. Esta es esta estupa, es precioso, es precioso, esta señora se me vino a buscar hasta este sitio apartado para venderme, me vio, yo no se desde donde. No, 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 no tengo dinero. ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Qué? 45. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién quiere que uno ve? ¿Está en este? ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? No te vas a ir. No te vas a ir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está en el barco? ¿Sí? ¿Yo? ¡Vamos! ¿Lo haces? ¿Es una pared? ¿Ensa es un pavimento, ¿no? ¿Si es un pavimento, ¿no? ¿Es un pavimento, ya? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!